El Museo en Casa Bien, hoy nos encontramos en la sala de exposiciones temporales que lleva por nombre Martín Ramírez González. Había mencionado en otras cápsulas la importancia que tiene este espacio para presentar toda la creatividad de los artistas. En esta ocasión tenemos 31 obras de Martín Ramírez González. Como ustedes saben, Martín Ramírez González nace en Tepatitlán de Morelos en la comunidad conocida como Rincón de Velázquez. Y él migra a los Estados Unidos en 1925 y a partir de esa fecha es que empieza toda una travesía de Martín. Él empieza a pintar hasta el año de 1931 en la clínica donde fue recluido para tratamiento psiquiátrico. Y toda esa aventura que llevó a Martín a crear más de 450 obras, pues ha tenido una repercusión en el mundo de la plástica. En esta exposición que tenemos en la galería podrán observar ustedes todo lo que tiene que ver con jinetes y madonas. Por cierto que una creación de esta naturaleza conocida como Lamentosa alcanzó un precio de 95 mil dólares por allá en los años de 2017-2016. Bien, vamos a empezar a mostrarles cada una de las obras que tenemos en la sala. Pero antes quiero mencionar algo que creo es importante. Este es el resultado de una investigación que hace una persona dedicada por muchos años a estudiar la obra de Martín, el doctor Víctor M. Espinosa. Y él de una manera muy concreta nos menciona en qué consiste para los curadores de arte toda la creatividad de Martín. Y señala lo siguiente. Tres realidades dialogan en la obra de Martín Ramírez, su pasado como ranchero en Jalisco, su experiencia como migrante transnacional y su perspectiva como interno en un hospital psiquiátrico. Esta fragmentación dio a la luz un estilo insólito que genera a la vez asombro e incomodidad en el espectador. Pues el uso frecuente de líneas y la confusión de planos crean un interesante panorama que satura la mirada de formas y colores crudos. Que recuerdan un poco los frescos egipcios y el arte folclórico de nuestro continente. Y cada una de esas manifestaciones se tiene en las obras de Martín. Aquí tenemos una lamentosa y como pueden observar ustedes, las líneas curvas que le dan una perspectiva de profundidad. Y su estilo, como se señala por los curadores, muy particular. Es una madona. Señalé al principio que la obra está cargada de esta manifestación. Aquí tenemos otra y podemos observar cómo juega con colores muy tenues, pero que muestran esa manifestación hasta el grado de la devoción que Martín tenía por las vírgenes, las madonas. Y en cuanto a su creatividad, también vamos a observar nosotros cómo en algunos de los cuadros, él aprovecha para generar bastante sombra en algunos y luz en otros. Volvemos a observar cómo los colores juegan un papel importante para Martín, aunque él utilizaba crayones de color gris, negro, lápiz y algunos materiales que encontraba en los cestos de la basura. Él los reciclaba, así como la elaboración de su propia goma para pegar estos papeles. En otras de las obras observamos cómo él continúa dando una intensa marcación en cuanto a curvas. Y si somos observadores, vamos a detectar que no son líneas hechas al azar, sino que tiene como objetivo crear esa dimensión de profundidad que se manifiesta en cada una de las obras de Martín. Vamos a encontrarnos nosotros con diferentes sombras, colores que dan cuenta de toda esa profundidad de Martín para elaborar estas obras. Esta es importante, no menos que las otras, pero aquí podemos ver cómo Martín utilizaba ya la técnica del collage o del ensamble. Aquí vemos nosotros que de una revista Martín recorta un rostro de una dama y lo incrusta en su obra. Esta técnica es nombrada por los conocedores como collage y él agrega todo el resto, las curvas que le dan esa dimensión a esta obra. ¿Sí? Algo interesante en el caso de Martín. Y en este otro muro nos vamos a encontrar nosotros con colores y de nueva cuenta, como él en una ilustración donde está un revolucionario o cristero, pues él agrega unos automóviles que recorta de alguna revista. Y esta manifestación de Martín es por lo que ha causado mucho revuelo para los curadores de arte, porque es una expresión muy propia, por eso que se nombra outside, marginal, folk, folclórica, de diferentes manifestaciones que ha dado cuenta Martín. En esta pueden observar cómo está el piso donde está posado el caballo, el jinete. Todas las líneas tienen como motivo crear esa profundidad. Pareciera a simple vista algo sencillo, pero quienes conocen de esto, pues creo que difícilmente lograrían incluso la línea que está realizando Martín, cómo no se sale. No utilizaba reglas, no utilizaba compás, sus herramientas eran muy rústicas, reitero, los crayones, el papel reciclable, pegamento que elaboraba él propio con algún compapa, e incluso se dice que con flemas que él llevaba a cabo para pegar sus obras. En esta vemos también cómo en este caballo él tiene a una dama. El rostro es de una revista o periódico y lo incrusta. Se trata de una dama jinete. Y volvemos nosotros a observar cómo los detalles son muy manifiestos en cuanto a la elaboración de curvas, esto que él provoca entre árboles y palmeras con flores, un estilo muy particular de Martín. Debo mencionar que la mayoría de las obras de Martín no fueron o no les dio el nombre. Él dibujaba y dibujaba, pero no tomaba en cuenta ni dar nombres. Yo creo que él no tenía en su mente ni siquiera que sus obras llegarían a las grandes galerías en algunas partes del mundo. Quienes lo conocieron, algunos de los enfermeros que estaban laborando en esa clínica, señalan que Martín pasaba horas observando los pliegos de papel o el papel que colocaba en el piso. Y sobre una silla observaba los pliegos y fumaba, fumaba, fumaba. Posteriormente bajaba y en cuclillas o de rodillas empezaba a realizar sus obras. Entonces, no terminaba las obras en una sola apuesta, sino que se interesaba por la que estaba en su mente. Iniciaba una obra y podían pasar tres, cuatro, cinco semanas para que la retomara. Pero en ese lapso ya había iniciado otras. Siempre tenía trabajo, tenía obras empezadas, iba terminando posteriormente. En fin, todo ese mundo de silencio, como se le ha señalado, pues dio como resultado estas obras que hoy tienen un reconocimiento muy importante entre las galerías de diferentes partes del mundo. Aquí observamos de nueva cuenta cómo el jinete, los caballos, y con la misma técnica de él muy propia, esta, pues aquí tenemos también, de nueva cuenta, collage, incrustaciones de revistas sobre la obra de Martín. Pueden observar ustedes cómo una parte del caballo es de una revista, pero el resto, casi el 70%, pues es obra de Martín. Hay algo que es muy común observar en las obras de Martín, como son los puentes, las locomotoras, los rieles, los túneles, y este tipo de trabajo. Una especie de pedestales, torres, donde él coloca en la parte superior a los jinetes. Y aquí tenemos, pues vaya, de nueva cuenta el jinete, pero vemos cómo incrusta él a una dama armada, pero con el 50% de su cuerpo, que es complementado con el crayón de Martín. Y en esta, pues tenemos también nosotros un jinete de frente. Aquí la perspectiva es, pues, de una jinete femenina, por el tipo de sombrero que utiliza, el color y la fisonomía de su rostro. Aquí tenemos ya otro de los revolucionarios que Martín coloca. menciono más revolucionarios que cristeros, porque si Martín se va en 1925 es cuando aquí estaba por iniciar el conflicto entre el gobierno federal y la iglesia católica, que dicho conflicto fue conocido como la cristiada. Y yo creo que él tenía más en su mente la etapa de la revolución. Como gente de campo le tocó vivirla, ¿verdad? Entonces, por eso es que al menos en lo personal creo que son revolucionarios. Finalmente, acá tenemos nosotros otro de los cuadros donde está el jinete, pero también vuelve a abrir la puerta hacia los túneles. ¿Qué era lo que pasaba en la mente de Martín cuando estaba realizando estas obras? Pues ahí se queda plasmado, ¿no? Debo mencionarles que el pasado mes de abril se tenía programado tener una conferencia y presentación del libro de Martín Ramírez de su vida. Este libro que se presentó a principios de enero en la Ciudad de México y posteriormente en Guadalajara iba a ser presentado en abril en este espacio del Museo Municipal. Lamentablemente, por la contingencia de salud que se presentó se canceló. Pero esperemos que pronto pase esto para poder tenerlo en esta sala presentándolo y quien tenga interés en comprar este libro puede comunicarse con nosotros o dirigirse al centro donde se está vendiendo en el Centro Económico de Cultura en Guadalajara. Ahí lo van a encontrar. Historia del Arte Mexicano título Martín Ramírez Arte, Migración y Locura realizado por el doctor Manuel Espinosa. Yo espero que tengamos la oportunidad de poder dialogar con ustedes cuando visiten el museo y si tienen interés en alguna de las historias de nuestros personajes como la de Martín y otros que tenemos en Tepatitlán pueden solicitárnosla en el museo. Son completamente completamente gratuitas. Bien, daré algunos datos relacionados a la trayectoria de Martín como artista y para ello necesito apoyarme con los resultados de una investigación hecha por especialistas en la curación de este arte. Miren, es relevante la colectiva de Martín Ramírez dado que ha impactado en el mundo de la plástica como ya lo mencionamos y por cierto que para 1963 los dibujos de Martín Ramírez que se archivaban en el hospital donde algunos fueron solicitados por pintores y galeros de Chicago en Estados Unidos y de ahí empieza toda una movilización de la obra de Martín ya para el año de 2010 el Museo Nacional de Centro del Centro de Proyección de Arte de la Reina Sofía pues realiza una exposición Marcos Marcos de Reclusión de Martín Ramírez en Madrid, España y bueno en el año de 2014 el Sistema Postal de los Estados Unidos dedica una serie de cinco estampillas para la creatividad de Martín reconociendo con ello como el mejor exponente en el arte folk del género especializado como lo nombran también algunos marginal y por ello estas cinco estampillas que se editan para coleccionistas empezaron a circular en formato de una plantilla así que cuando visite Estados Unidos principalmente Los Ángeles donde se encuentra el Museo de Arte Folk ahí encontrará usted esa planilla de las estampillas de Martín Ramírez donde por cierto una de las salas está dedicada a este artista tepatitlense horarios de atención lunes de 8 a 4 martes a viernes de 8 a 6 sábado y domingo de 10 a 4 informes sobre recorridos y exposiciones al 378 78 242 77 síguenos en facebook como Museo Municipal de Tepatitlán descubre el museo en casa gobierno de Tepatitlán de Morelos la perla de los altos de Tepatitlán de Tepatitlán